20.000 pacientes al año atiende el área de medicina del dolor y cuidados paliativos de IREC Norte. Estas personas acuden hasta este consultorio luego de recibir quimioterapia o radioterapia. En muchos casos utilizan medicamentos tan fuertes como morfina. Estos medicamentos usados en dosis adecuadas, en frecuencias adecuadas, dependiendo del peso del paciente, por ejemplo, funcionan bien y mejoran la calidad de vida. Lo que pasa es que en el caso de la morfina hay un mito de morfina con M de muerte, y no hay que usarlo y el paciente que ya lo está usando ya va a morir. Es mentira, es mentira. Los opioides y todos los medicamentos son excelentes si se saben usar. En el IREC Norte, el cáncer de cuello uterino encabeza el mayor número de pacientes con esta patología. Le sigue el cáncer de mama, estómago y piel respectivamente. Esta área de medicina del dolor queda chica para la demanda de pacientes. Tenemos que ver qué opciones tenemos para ampliar o mejorar este ambiente. Claro, sí, tenemos que ver, coordinaremos con el doctor Poma y todo el equipo, y ver de qué manera podemos ampliar, porque tenemos ya un plan establecido de cómo podemos ampliar la unidad de paliativos. Cabe señalar que la mayoría de pacientes oncológicos pasan por una etapa depresiva muy grave. Muchos de ellos incluso han pensado en el suicidio. De ahí la importancia de la familia y algunos fármacos para paliar esta situación.